Dijo mi madre que cuando la vida me lleve a la ruta del par Y ella falta cuidarme y no este es un consejo Esa luz que la sangre sabe dar Abra o será mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi vida Dijo también que aquel ángel es invisible a todos y también a mí Es que el aire es de sombra con un viento en el alma Le daría su sabia la verdad Y así fue que seguro eché rumbo a la vida Con un ángel de guía con su amor Después con el tiempo me fui Con soles que van a la ansiedad Pero el año no estaba lo perdí con la infancia De la escuela a mi casa tiempo ayer Soledad en intento de gritar con los sueños La verdad que en el nombre procedió Cuando la vida subía Se rompe la noche sin ángel de alcohol Me dejaron las metas y la luz de mí Esa es la que se pide mi olor Y la calle me junta con un hombre cualquiera Con un hombre cualquiera de un lado Puedes saber que la cosa Que no sé de mí no era piel de luz Y que nadie camina con los pies del cargante Que no sé de la vida por luchar Y se muere en realidad Sobre la madre que un día Con un ángel seguí Después con el tiempo me fui Con soles que van a la ansiedad Me viene haciendo el sábado, lo perdí con la infancia de la escuela a mi casa Tiempo ayer, soledad en un centro de gritar por los sueños La verdad que en el lombro no se dio ¡Vamos! ¡Live! Fall control, baby ¡Guarda, guarda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miren! ¡Está mal dicho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adelanta!